Hola a todos mi nombre es Carolina, bienvenidos una vez más a la espátula y el día de hoy les traigo una deliciosa receta bueno en realidad son dos recetas en una porque vamos a aprender a preparar mermelada de flor de jamaica y con el derivado de la mermelada vamos a hacer una deliciosa bebida de jamaica así que quédense hasta el final y vamos a ver cómo se prepara esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 56 gramos de flor de jamaica deshidratada una taza y media de azúcar o el endulzante de su preferencia el jugo de medio limón y por último vamos a necesitar agua esta es la flor de jamaica que yo voy a utilizar, ella ya viene deshidratada y aquí en Estados Unidos la consigo en las tiendas hispanas vamos a comenzar llevando nuestras flores de jamaica a una olla a la cual le vamos a agregar agua hasta cubrirlas por completo esto lo vamos a cocinar a fuego medio alto por aproximadamente 10 a 15 minutos hasta que las flores de jamaica ya estén completamente hidratadas debemos estar pendientes del nivel del agua y agregar más en caso de ser necesario después de este tiempo podemos ver cómo las flores han cambiado ellas aumentaron de tamaño y también su textura se volvió más blanda así que en este punto mis flores ya están completamente hidratadas vamos a colar nuestras flores y las vamos a dejar enfriar por aproximadamente unos 10 minutos el jugo lo vamos a reservar porque con este es el que vamos a hacer la bebida de jamaica una vez nuestras flores se enfríen un poco las vamos a llevar a un procesador de alimentos o a una licuadora con un poco del jugo que teníamos reservado o con agua si al procesarlo la primera vez vemos que todavía tenemos unos trozos muy grandes entonces vamos a agregar un poco más de líquido y procesamos una vez más y esta es la consistencia que estamos buscando que es un poco más parecido a un puré transferimos nuestro puré de nuevo a la olla y vamos a agregar un poco de agua en este caso voy a agregar más o menos media taza y yo lo que hice fue agregar el agua a mi procesador de alimentos para aprovechar todo lo que había quedado ahí prendemos el fogón a fuego medio y cuando nuestro puré ya esté homogéneo vamos a agregar el azúcar mezclamos muy bien hasta que nuestro azúcar se disuelva por completo seguimos cocinando a fuego medio revolviendo ocasionalmente para que no se nos vaya a pegar nuestra mermelada para saber si nuestra mermelada ya está vamos a pasar la espátula y vemos que se forma un caminito si ese caminito se cierra muy rápido es porque todavía le falta ya han pasado aproximadamente 10 minutos y voy a volver a hacer el test de la espátula y como pueden ver todavía el caminito se cierra muy rápido así que lo voy a dejar seguir cocinando un poco más después de 10 minutos más ya podemos ver como la consistencia ha cambiado y voy a volver a hacer el test de la espátula y como pueden ver el caminito ya se sostiene esto quiere decir que mi mermelada ya está en su punto apagamos el fogón y agregamos el jugo de limón mezclamos una vez más y transferimos a un recipiente de vidrio para que la mermelada se enfríe por completo con el jugo que teníamos reservado vamos a hacer una bebida de jamaica entonces para una taza del jugo vamos a completar más o menos un litro de agua esto lo podemos endulzar con azúcar o con el endulzante de nuestra preferencia y listo ya tenemos una deliciosa bebida de jamaica una vez nuestra mermelada ya esté lista vamos a chequear la textura y si está muy espesa le podemos agregar un poquito de agua espero que preparen esta receta y que hayan disfrutado este vídeo si les gustó por favor denle manito arriba y nos vemos en una próxima receta chao